Y dieron la salida y se fueron a la lucha en el clásico Antonio Monjil Jr. Mala la salida para Condescendiente, logró recuperarse y está ocupando el cuarto puesto. Mientras, Padre Poderoso a la delantera en los primeros 200 metros, coloca ventaja de dos cuerpos. Mi nieta de Maliani se está ubicada en el segundo lugar a medio cuerpo afuera, Condescendiente, o debo decir, Comisionado. Está buscando ahora el segundo lugar, más afuera, Condescendiente. Está colocado en el cuarto puesto, último Harlan Sprite, que corre a unos cuatro cuerpos del puntero. Sigue siendo este el ejemplar Padre Poderoso, primer parcial en 25.60, cuando restan 1.200 metros para el final. Padre Poderoso, tres cuerpos en la delantera. En el segundo está solo ahora Comisionado, en el tercero a cuerpo y medio, mi nieta de Maliani. En el cuarto adelanta adentro, Harlan Sprite, último está quedando afuera, medio cuerpo, Condescendiente. En los 1.000 metros, media milla en 49.74 para Padre Poderoso, que domina por tres cuerpos. Comisionado está en el segundo, en el tercero a cuerpo y medio. Afuera lo viene buscando ahora, Condescendiente, cuarta, mi nieta de Maliani. Quinto, Harlan Sprite. En los 750, Padre Poderoso tiene dos cuerpos y medio en la delantera. Comisionado al segundo a dos. En el tercero, más afuera, Condescendiente, cuarto, se coloca Harlan Sprite. En los 600, Padre Poderoso, cuerpo y medio en la delantera. Comisionado, trata de acercarse afuera en el segundo lugar a dos, Condescendiente, tercero. Padre Poderoso al frente en los 450, domina por un cuerpo. Comisionado, aprieta el paso a la parte de afuera. Están girando la última curva, entran a la recta final. Padre Poderoso, domina por cabeza. Comisionado, afuera lo está igualando. La lucha es fuerte a 250 para el final. Padre Poderoso adentro, comisionado afuera. Sigue la lucha, comisionado. Pasa al frente por cabeza en los últimos 100 metros. Comisionado, pescueso. Padre Poderoso trata de volver en los 50. Comisionado, medio cuerpo. Comisionado, se despega. Gana por tres cuartos de cuerpo. Para el segundo, Padre Poderoso en gran carrera. El tercero de Condescendiente, cuarto, Harlan Sprite. Última, mi nieta, Emalianis. Harlan Sprite. Hora. Hora. Tensión trite. Osteo de Condescendiente, tercero de Condescendiente, tercero de Condescendiente. Cachoc, conisionado, complejo cuerpo. Tensión trite.